Si vienes para la isla aquí te gozas conmigo Si vienes para las montañas aquí te gozas conmigo Si vienes para sus playas aquí te gozas conmigo Si vienes para los campos aquí te gozas conmigo Aquí te gozas conmigo, aquí te gozas conmigo Me voy pa' mi isla, me voy pa' mi isla Me voy a gozar, aquí no me quedo ni un minuto más Y aquí no me quedo ni un minuto más Allá en mi isla, allá en mi isla Puedo parrandear, me voy pa' mi isla Me voy a gozar, y aquí no me quedo ni un minuto más Le dije a mi negra, le dije a mi negra, que recoja ya Me voy pa' mi isla, me voy a gozar, y aquí no me quedo ni un minuto más Que ya me voy, me voy, que ya me voy pa' mi isla Que ya me voy, me voy, que ya me voy pa' mi isla Allá con mi gente, allá con mi gente Voy a disfrutar, me voy pa' mi isla Me voy a gozar, y aquí no me quedo ni un minuto más Aquí no se goza, aquí no se goza En la Navidad, me voy pa' mi isla Me voy a gozar, y aquí no me quedo ni un minuto más Ya yo me despido, ya yo me despido Yo me voy pa' allá, me voy pa' mi isla Me voy a gozar, y aquí no me quedo ni un minuto más Que ya me voy, me voy, que ya me voy pa' mi isla